Se habrá enterado, habrá leído de la denuncia que se hizo a través del juez Bonadio, la investigación que se lleva adelante sobre la firma que administra un hotel que tiene a la familia Kirchner como propietaria en Río de Gallegos, en Calafate más precisamente. Bueno, se ha conocido un comunicado durante las últimas horas. Sí, la empresa Otesur acusa a los medios claramente opositores al gobierno de publicar notas en forma maliciosa, sistemática y coordinada. Esto es en consonancia con una maniobra de un miembro de la oposición partidaria que denunció ante el juez Claudio Bonadio, quien es ampliamente conocido por las denuncias que desde su mandamiento se vienen acumulando. A ver, textual, el comunicado, sin ir más lejos, dice el mismo, Bonadio hoy tiene más de nueve causas en el Consejo de la Magistratura, algunas vinculadas con hechos acaecidos en la década del 90, y otros más contemporáneos, apuntó la empresa directamente contra el juez por sus estrechos vínculos con sectores de la oposición. También el secretario de Justicia, Julián Álvarez, dijo que Bonadio es uno de los magistrados más cuestionados de la justicia federal, por eso está montando un escudo mediático, vinculó los allanamientos en la Inspección General de la Justicia con el avance de las causas en su contra, porque dice que el accionar de Bonadio se replica en esos nueve expedientes. Usted recordará, el juez Bonadio es uno de los famosos jueces de la servilleta de Corach, uno de los temas emblemáticos allá por la década del 90. Dice el comunicado, en forma sistemática, como viene sucediendo desde hace años, la inmediata denuncia de un miembro de la oposición partidaria, por extraña casualidad se formula ante el juez de Comodoro PIC, Claudio Bonadio, ex secretario de Carlos Corach, ampliamente conocido por sus múltiples denuncias desde su nombramiento y que viene acumulando, dice el texto. Vamos a ampliar más adelante.